Hola a todos y bienvenidos a SportsCenter, les saludamos y con mucho gusto Paulina García Robles, un servidor Adalberto Franco con ustedes. Comienzan ya las semifinales del fútbol mexicano, la liguilla que empezó más o menos, pero que se puso después bastante bien, ¿no Pau? Adal, un gusto estar contigo también todos los que nos acompañan, definitivamente ha ido creciendo y sobre todo esta expectativa de quienes son los que van a llegar a esta gran final. Y primero en el final le damos la bienvenida a León Lecanda que nos acompaña en SportsCenter, León que bueno que estés con nosotros para que nos des lo último de los Pumas, ¿cuál es la actualidad? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo Pau, el equipo felino entrenó este día en cantera la última práctica de cara. Saluda Lilini para el día de mañana, ya nos comentabas que estás en el hotel de concentración del Atlas, ¿cómo ha sido pues la agenda del equipo y cómo se preparan para el día de mañana? Hoy por la mañana entrenaron en la Madriguera, todavía en Guadalajara, Pau, viajaron en un vuelo charter desde la ciudad. Sin duda querrán dar el golpe desde el día de mañana y León preguntándote precisamente de eso, ¿cómo estará la seguridad del estadio? ¿Qué tendrán que hacer los que vayan a acudir a CEU para que se vayan preparando? Y también, pues ¿cómo va la venta de boletos? Qué bueno que lo preguntas. Entradas agotadas, Pau. 100% de aforo para el estadio olímpico universitario mañana, entre 52 y 54 mil personas. La diversidad de evitar pues toda la desorganización o los problemas de logística para el acceso de los aficionados como ocurrió en los cuartos de final de ida contra América. Y por eso es que van a tratar de que los aficionados lleguen temprano, que se apliquen todos los protocolos de seguridad, la desinfección, sanitización, el proceso del filtro para la temperatura. Y desde luego ya no les están pidiendo que los boletos lleguen impresos solamente con un código. Sí me dicen, Pau, que el cubrebocas es obligatorio. Así que hacemos un llamado desde aquí a los aficionados para que vayan a CEU con cubrebocas y con todas las medidas de higiene, considerando que van a estar unos al lado de otros. El estadio lleno mañana. Sí, entonces se espera el 100%, ya no habría más boletos para el encuentro de mañana, Leo. Nosotros quedaremos al pendiente de todas las novedades que sucedan antes de esta semifinal de ida. Rápido se fue noviembre. Rápido se fue el año. Y septiembre, y agosto, y julio, y marzo, y todo el año, ¿va? Para mí ya se terminó. Sí, sí, sí. Pues repasame lo mejor del mes en el Top Ten, ¿te parece? Y le damos la bienvenida a ESPN, uno que se une tras los partidos de la Serie A. Ya estaremos revisando toda la actividad, además de la liguilla, que también ya está a punto de comenzar estas semifinales. Pues bienvenidos entonces y gracias por sintonizarnos también a través de la señal de ESPN. Arrancamos porque hay mucha actividad y empezamos viendo lo que ocurrió con... Sobre todo lo que mencionas, Pablo, era importante que el Real Madrid ya reflejara el buen momento que atraviesa con Ancelotti, que sigue utilizando a los titulares, pero necesitaba esa distancia porque son varios partidos en un muy corto periodo de tiempo para los merengues. Pues ahí está, siete de distancia. Entonces, sobre el Atlético, que es verdad, también tiene un partido pendiente, ¿no? Eso también. Bueno, de esto y más estaremos platicando a las cinco de la tarde cuando regresemos a otra edición de SportsCenter. Bienvenidas a esta edición de SportsCenter. Qué bueno que nos acompañen. Somos Adal Franco, Paulina García Robles para revisar toda la actividad que ha habido el día de hoy. Partidos pendientes en Europa y, por supuesto, toda la previa de las semifinales de esta liguilla, que ya comienzan en la Liga MX. Pero ya lo estaremos comentando. ¿Cómo estás, Adal? Bien, Pau, contento siempre de acompañarte. Ya lo dices, partidos pendientes, sobre todo del Real Madrid. Tenía un partido bravo enfrente. Y Ancelotti dice, pues tengo por lo menos a diez. Sabemos la importancia que tienen las familias en muchos de los atletas, pero hay padres, hay mamás que llevan, pues, esta cercanía un paso extra al ser sus entrenadores. Y muchas veces no sabemos, ¿no? Porque vemos a las figuras, a los deportistas, pero no sabemos lo que hay detrás y sobre todo lo que hubo al principio. Los sacrificios que hicieron el padre, la madre, la familia, ¿no? Para irlo educando en ese plano deportivo para que después sean esas figuras, ¿no? Es parte fundamental también de esa formación del niño, ¿no? Definitivamente. Y este es precisamente uno de ellos, Richard Williams, padre y entrenador de las hermanas Williams. A través de un comunicado, el América ha hecho oficial ya que la relación entre Nico Castillo y el club llega a su fin, entonces tiene libertad para arreglarse con cualquier otro equipo, si así lo decían en el fútbol mexicano. Se habla mucho del interés de Necaxa, ¿no? Nico Castillo, que busca revancha. Sí, sí, sí. Definitivamente después de todo lo que sucedió, bueno, tanto físicamente, de salud. Correcto. Bueno, ojalá tenga otra oportunidad. Perfecto, nosotros los dejamos con otra edición del SportsCenter con Vane y Mitch para que se queden aquí en el líder mundial en deportes. Nosotros somos Adal Franco y Paulina García Robles. Gracias.